y si esta zona siempre ha sido de campers se ponen ahí en el pinche teleférico como se llama esa mama esta mamada y nada mas si los encierran aquí, le pican asi, ¡ay! para detras Se me cae gordo O sea, pinche mapa es para campers Eh, no, todavía no puedo Ronda 8, wey, Panzer, ¿verdad? Ah, no, el Panzer llega hasta la ronda 12 Ok, ya está Ah, no, me equivoqué, canción Era Eh Call, boys, can't you slow Always let eyes and yo Miren, miren, miren Ah, dale, Diboy Ah, sí, 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 sí Pendejos, 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 pendejos Ne, ne, ne Uh, wey Definitivamente tengo que ir por QuickRivive Si no, vale, madres Porque ando bien noob Ando bien noob hoy Ok El Quirri va Unit, Dalí, Tulre, va Wey, qué bonito Tener los pers originales, cabrón Me encanta Tener los pers originales A ti no le encanta Ah, la plantita Le voy a contar un secreto Esa plantita Si la agarran y viajan el tiempo Y la ponen donde estaba En un futuro va a crecer Y les va a regalar un chicle Mejor easter egg, no Ya me, ya me arrepentí Hacer easter egg Está muy largo Puedo aeronar dos horas aquí Además ya lo hice Creo que Tengo el video por ahí Yay, por fin Creo que era poquito Ahí está Ah, sí El Teddy escondido Vamos a ir abriendo las ubicaciones Del Pakapash Para irme arriba Ah, no, 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 no Ah, huevo Matanza Ok, ahora vamos a Vamos a La otra parte del Y matamos al Panzer y nos vamos Porque la verdad Cansa esto, eh Como no creo Alcansa a jugar Vengo de De nadar Del gimnasio Y Y Y te voy a ponernos a jugar Ya Ya me cansé Y yo también Soy un ser humano No son los esclavos Ne, 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 ne Chuy, 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 chuy Uhhh Esto se siente bien rico Miren que hermosura Miren que hermosura Jechos Oh, armada terrible Arno, algo así se dice en inglés No sé No sé, yo no sé inglés Soy un naco Ustedes ya saben que soy un naco yo Y yo tengo que ir a jugar al cyber Porque Si no, no tengo No tengo que jugar Si no voy al cyber Tengo que comer un cuartito Y decirle al güey Ciérrame un poquito, ¿no? Y le doy 20 pesos más Para que Para que me cierre Y pueda grabar esta mamada Zombies Uhhh Eso se sintió bien bonito, güey Bien bonito se sintió, cabrón Creo que ya lo puedo agarrar Luego con este ya, ¿verdad? No, no puedo Bien, ¿qué hacemos ahora, cabrón? No sé, güey Ando aburrido Ah, por fin, por fin Ay, changuito Eso es lo que les atrae el mono Será la música O un estudio del instinto Paternal desubicado Sí, eso es un bien mamón, güey Pero entendí la referencia De lo del instinto paternal Desubicado Porque hagan de cuenta Que había una teoría Que el mono era Richtofen Y acuérdense que Richtofen En Black Ops 1 Se la pasa diciendo Ay, mis hijos Y esas cosas Está bien raro Richtofen Pero me encanta Me encanta la voz En español Está bien chafona Prefiero la que sea en inglés Ok, yo tengo el arco eléctrico ¿Qué hago? ¿Qué hago, señores? En serio, ¿qué hago? No tengo una que hacer Vamos a abrir caja A ver qué me da Miren, me dio una mierda ¿Y hacemos otro arco, güey? Aguanten Déjenme abrir esto Esta es la segunda ¿Dónde está el pinche zombie? ¿Dónde está el zombie? Esto me caga Esta es la última Ay, Paco Posh Vamos a abrir otro Paco Posh Otro Paco Posh Una vez llegué aquí Se fue Y fue muy triste Iba apenas a mejorar Ay, Rosa Me encanta el Rosa Uy, ¿y alto horno? Ay, cabrón Voy a andar bien hardcore Bien tryhard Esta es la última No, la penúltima Ah, no puede ser Ya, vente para acá O sea Esta es una referencia A la mesa redonda, eh Miren Esto me encanta, cabrón Me encantan todas estas leyendas Ahí estoy Miren a este caballero O sea Suponen que hay una teoría Donde que dice que Que este es Pablo Pablo Marinus Y que todos son los primis Y yo la verdad Tengo muchas ganas de ver a Pablo Marinus Tengo un chingo de ganas de verlo Hay lecturas sobre él Hay muchas cosas sobre él Pero nunca lo hemos visto Al personaje Nunca hemos visto su rostro ¿Por qué, Treyarch? ¿Por qué nos ocultas todo? ¿Por qué nos ocultas todo, Treyarch? ¿Por qué no nos quieres A los mexicanos Ser pendejos? Ah, huevo Ah, es que estoy pendejo Miren, miren, miren Uh, me encanta este arco Otra vez a Mover los pinches cuadros ¿Por qué? Porque el pendejo de Proxxus Se equivocó Era Este Era 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 también El de aquí abajo Era el de aquí arriba Ay, me hacen dar un chingo de vueltas Era el de aquí arriba Ahí está Después era el de acá Y ya Me abre el pinche lobo Vamos a por él El rey Supone que este era Leroy, ¿no? Y Y él fue como Teletransportado en el tiempo Y Y fue cuando llegó hasta Buriet Uy, me hizo un chingo de historia Debería ser un Un contando de la historia Zombies, ¿verdad? No sé Ahí es como ustedes la vean Si quieren que haga un contando de la historia Zombies Me ponen en los comentarios Eh Vamos a ¿Qué otra cosa era después de hacer esto? Creo que era Ah, sí, pero tengo que bajar el cohete Eh, mejor no ¿No eran los últimos? ¿Tampoco? Caray Punta Acá viene el güey Ok Y ahora No sé Este mapa es bien sencillo Y Ya me lo sé Completo Único que me queda es Dura Hasta la ronda 15 ya Panzer Eh, miren Así de fácil Se mata el Panzer Supongo que nadie más quiere Caterpondeses ¿Verdad? Pues güey Lo mato bien rápido No disfruté, cabrón No disfruté nada ¿Por qué? ¿Qué hago ahora? No disfruté nada Y no puedo irme al cohete Vamos a suicidarnos Voy a hacer vueltas aquí como pendejo y ya Ah, sí, les iba a comentar el próximo video No creo que pueda ser de este tubo Onoshima ¿Por qué? Porque no compraron los DLCs Esos todos los DLCs no los he comprado No tengo ni ese tubo Ni Eh, Revelations Así que creo que el próximo video No va a ser video Va a ser un directo De Zombies en Spaceland Y lo siguiente Creo que Trataré de compensárselos Con un video Con un directo de Black Ops 3 De Revelations Se los convenceré con un directo de Black Ops 3 De lo que ustedes quieran Ahí ustedes van a decir En el chat Te dije que me quitaras la mano de encima Wey, está muy sencillo esto ¿Qué hago? Me cansa ese mapa Ya lo jugué mucho Creo que lo único que puedo hacer Es acción en esta palanca No, ni eso puedo hacer Mejor me voy a dejar que me maten Me voy a suicidar ahorita Vamos a hacer el arco Sí, el arco Bueno Fue digno Deberse Toma Electrocus Güey, ¿a poco nevaba? Nunca me di cuenta que nevaba Se los juro Nunca me di cuenta Y sí, güey Nunca me di cuenta que nevaba ¿Qué pedo conmigo? Nunca me di cuenta de la nieve Nada más me di cuenta que estaba nevado Pero nunca me di cuenta De la animación de la nieve ¿Qué pedo con mi vida? Lobito Uh, majestuoso cuando está así, eh Se ve bien perro Como para el video musical Vamos por aquí Es conveniente que Que como el perro Bueno, no es un perro Es un lobo ¿Por qué le digo perro? Voy a dar vueltas aquí Como pendejo Voy a Miren, ya están bien perras todas Ya están bien perras Ya sé que soy guapo Pero déjenme Están bien perras todas Miren, miren A ver, sí se llena rafael Me tumbaron en culé Qué pedo Güey, no me Dame el pito Dame el pito Me tumbaron el escudo, cabrón Déjenme, déjenme Ay, cabrón Creo que era porque ya estaba cansado Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Adiós Bueno, todavía no Entonces les digo Eh, quieren La historia completa Contar por mí Sí o no Dejan los comentarios Y ahora sí Me despido Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Recuerden, próximo La próxima vez va a ser un directo de Zombies en Spaceland Y después en Revelations va a ser un directo de Lo que quieran de Black Ops 3 Sí, así que Me despido Cuídense mucho Nos vemos Adiós Chau Chau